Así es. Aquí se hizo cruzar durante la dictadura del general Marcos Pérez Jiménez a que había una migración selectiva. Aquí se estimuló la migración europea que tuviese capacidad en mano conocimientos técnicos y profesionales para el desarrollo de una nación que había que construir a Venezuela. Eso trajo los frutos de esa Venezuela pujante de desarrollo y crecimiento. Después abrimos la frontera a una inmigración no selectiva. Y la inmigración latinoamericana vino gente que no venía... vino de todo. Vino gente con muchísima calidad, gente maravillosa, gente realmente muy muy buena. Y también vino gente que simplemente dañó la estructura del país. Eso es muy importante que cada país defienda su frontera y enfrente su realidad con ese tipo de mensaje. Si el venezolano lo hubiese entendido, si el venezolano se hubiese quedado grabado, ese mensaje también hubiese cuidado lo suyo. Y el mañana de Venezuela depende mucho cuidar lo que nos pertenece como individuos, como colectivo, como nación. Y hay que entender todo lo que podemos recuperar. Mañana, cuando se permite este programa el domingo 4 de julio, Fechelli, la provincia de los Estados Unidos, el norteamericano se siente muy orgulloso de su independencia. Levanta su bandera con orgullo y busca hacer sentir de nuevo el valor de sus principios, de lo que le indicaron sus padres fundadores y lo que significa esa gran nación. Pasado mañana 5 de julio, Fechelli, la independencia de Venezuela. Hoy el venezolano no está orgulloso de su independencia, no está orgulloso de su historia. El proceso socialista al ir minando la identidad del venezolano fue matando todo. Y nuestro orgullo hoy está con la sombra salvaje de cómo ha ido mancillando el chavismo, la identidad de lo que es Venezuela. Por eso, imagínense cuando ese cáncer, ese no hay nada, se transmite al resto de la sociedad que sí es nativa de esa nación. Lo que nosotros estamos sintiendo en Venezuela es esa depresión y esa falta de orgullo de ser venezolano. Para recuperar el orgullo de ser venezolano, tenemos que primero recuperar el país y dedicarnos a construir una nación.